No le voy a hacer larga, solamente suscríbanse y activen la campanita, y ya a la verga chau. La, hablando en serio, síganme, tal vez algún día hagamos un preguntas y respuestas por allí, pero por ahora, comencemos con las preguntas de YouTube. Birkin pregunta, 1, ¿te criticaron alguna vez por el género de vídeos que haces? 2, ¿tu comida preferida? Saludos desde Argentina 100% real no fake. Saludos canal desde Perú, bueno, que recuerde nunca lo han hecho, y la verdad no creo que lo hagan porque mis vídeos no son polémicos ni nada por el estilo XT. Y pues, últimamente me ha dado la manía de comer mucho arroz y chau, fajajaja. Agustín Barrera pregunta, a la hora de hacer y editar tus vídeos, ¿qué programas usas y para qué usas cada uno? Un abrazo desde Argentina. Uso el Fraps para grabar y el Sony Vegas para editar, y el Paint para editar las imágenes que suba a Facebook o Kino. El dios Goku comenta, ¿vas a subir algún otro mod? Déjame decirte mi querido Goku que lo he intentado, pero los mods que quería subir no me funcionaban XT. Pero si tienen alguno en mente déjenmelo en los comentarios. Miguel Alejandro pregunta, 1, ¿ves Inasuma Eleven? No, Trono, Stone y Galaxy. 2, ¿si tuvieras el traje de Spider-Man pero los poderes de Goku qué harías? Obvio que en el GTA. Mails pregunta, 1, ¿conoces Ultimate Spider-Man? 2, ¿te gustaría ver la película animada de Spider-Man en 2018? Saludos desde Argentina. 1, conozco el cómic pero no lo he leído. 2, la verdad es que me había olvidado de esa película, pero sí la veré. Lautaro comenta, 1, ¿cuál es tu meta de suscriptores? 2, ¿te gusta Dragon Ball Super? 3, ¿te gustaría estar en Union Lockendo? 4, ¿te gustaría que saquen una película de Spider-Man vs Hulk? 1, por ahora es llegar a los 10.000 subs para hacer un vídeo con mi voz. 2, sí, últimamente ha estado interesante. 3. 4, pues no sé qué responder, supongo que sí xd. La carita sobreexplotada, digo, el Pac-Man pregunta. 1, ¿cuál fue tu juego de la infancia? 2, ¿alguna vez tuviste algún sueño que nunca olvidarás? 1, los juegos de Crash, con mis primos no los paraba de jugar jaja. 2, ¿cuándo sueño con ella? Chris comenta, 1, ¿qué opinas de la comunidad de Slendytubies? 2, ¿qué Spider-Man desearías que vuelva a la pantalla grande? 3, ¿te gusta Bon Bon de Pitbull? 4, ¿haz un Speed Pain de Spider-Man? 1, ¿a poco hay una comunidad de Slendytubies xd? 2, quisiera que aparezcan los dos anteriores en un cameo, pero vale soñar. 3, ¿te refieras a esta majestuosa canción de los dioses? Porque si es así entonces no. 4, ¿me estás retanto? No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo, porque hay música en mi corazón, y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte, y según una vez te miré, fue porque tuviste suerte. No me vengas con un tango llorón, porque hay música en mi corazón, y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón, porque hay música en mi corazón, y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte, y según una vez te miré, fue porque tuviste suerte. Menos carnal. Rami Nox pregunta, ¿vas a hacer un especial de 4 años? No lo sé, no lo he pensado, pero comenten si quieren uno. Project Blur comenta, 1, ¿qué esperas de Spider-Man de PS4? 2, ¿qué esperas de Infinity Wars? 3, ¿has jugado Marvel vs Capcom? 4, ¿has jugado el Minecraft? 1, ¿de qué sirve desear si no voy a poder jugarlo? 2, ¿que sea buena xD? 3, supongo que de niño si lo he jugado. 4, sí, aunque he dejado de jugarlo hace un chingo jaja. La muerte, a la verga, la muerte. Ay, qué miedo, yo me voy. La muerte pregunta, 1, ¿te gusta Dead Knob? 2, ¿te gusta el reggaetón? 3, ¿eres emo? 4, ¿cuál es tu género musical favorito? 5, ¿alguna vez has jugado Good Hand? 6, ¿soy sexy? Desde ya te digo que no eres sexy. 1, no he visto ni la película xD. 2, no he que asco. 3, no lo soy. 4, el rock y la música antiguita xD. 5, ¿qué es eso? 1, Gerald pregunta, ¿qué opinas de los siguientes loquenderos? Trollencio 911, Njurgen, Ernie 9997, TT LuisMetal 2, saludos desde elima. Mejor no opino sobre Trollencio xD. No veo a Njurgen. A Ernie quisiera verlo. Y estoy suscrito al canal de LuisMetal, pero casi no veo sus vídeos jaja, pero aún así son muy buenos. 0, el Saiyajin Z pregunta, 1, ¿en caso que llegues a ser Spider-Man 4 Carnage será el villano? 2, ¿en tu serie Peter será un emo? Saludo desde México. 1, no, esa idea es de Ernie. 2, si te refieres a que bailará. Pues entonces sí, jeje. Jerobrine comenta, 1, ¿has jugado Spider-Man 3? 2, ¿cuál prefieres Spider-Man vs. Deadpool o Spider-Man vs. Iron Man? 3, ¿harías un canal de gameplays? 4, ¿qué opinas de que dicen de que Spider-Man 3 es la peor película? 1, sí, de hecho me está ayudando para mi serie. Jaja, ayudando jeje. 2, Spider-Man vs. Deadpool. 3, lo he pensando, pero posiblemente en un futuro muy lejano. 4, pues comparándola con las otras dos es la más floja de la saga, pero no es la peor de Spider-Man. Kendall Jai pregunta, 1, ¿crees que Infinity War sea la mejor película de superhéroes? 2, ¿aparte de Marvel y DC que otras franquicias te gustan? 3, ¿qué opinas de mis vídeos? 4, ¿película, más de juego favorito? Saludos. 1, creo que llegará a ser la mejor de Marvel, veo muy difícil que se convierta en la mejor de superhéroes. 2, ¿los X-Men, o Keino? Pues creo que más bien serían sagas como Harry Potter, Volver al Futuro, Transformers, entre otras. 3, desde que dejaste esa pregunta he comenzado a ver tus vídeos xD. Algo que noto en tus vídeos diferente a los demás es el tema familiar, no me refiero a que sean vídeos kid-friendly, sino por la gran cantidad de personajes y que todos cuentan con aventuras por separado y con familias. Bueno, menos tú. Me he dado cuenta de que el vídeo ya se está haciendo muy largo, así que ahora responderé más rápido xD. Juárez Diego comenta, 1, ¿qué es lo peor que te ha pasado mientras grabas? 2, ¿qué le recomiendas a los nuevos loquenderos para iniciar con sus canales? 3, ¿te gusta algún superhéroe de DC? 4, ¿qué grado de estudio llevas? 1, que por accidente se ve borren escenas muy complicadas, o que poder accidente elimine todo un vídeo xD. 2, más que nada que se divirtan en lo que hacen, y si solo suben vídeos por el dinero que se vayan a la verga, ok no. 3, me gusta Flash. 4, estoy en la secundaria. Darius Jair comenta, ¿tu peli, videojuego y banda favorita? Volver al futuro, GTA San Andreas, y pues no tengo una banda en especial. Zara Teariel comenta, 1, ¿cuántos años te quedarás en YouTube? 2, ¿me enviarías saludos? 1, no le pensando, tengo algunos proyectos por terminar, supongo que después de eso me iré a la verga xD. 2, no Zara Teariel, no te enviaré saludos desde Perú. 3, Alexander Francisco pregunta, ¿qué esperas de Infinity War? 4, que Spider-Man tuviera el traje de negro, que Vision muera, que Kixilber vuelva de nuevo en el UCM, saludos desde El Salvador. Que ella me ame. Que vuelve Kixilber, los otros dos se me hacen muy pronto. Brian Pereira pregunta, ¿uno qué tardará más? Que ella te responda o que subas Spider-Man 3. 2, viste Thor Ragnarok. Si es así, ¿qué te pareció? 3, viste alguna serie de Marvel Netflix. 4, coleccionas algo aparte de los mensajes que ella te deja en visto. 5, cómic que te haya gustado demasiado. 6, viste la película de Watchmen. Que Dios te felicite porque yo no lo hago o que no. 1, que ella me responda. 2, si la vi, y no bromeaban cuando decían que sería la película más divertida de Marvel. 3, no porque soy pobre. 4, almas de niños comprados en la B-Web. 5, que no leo cómics chingada madre. 6, no porque soy pobre por 2. Ángel pregunta, ¿cómo te sientes al hacer un video de Spider-Man? La verdad es que me emociona mucho, y aunque hay veces en las que me siento obligado a subir Spider-Man, intento subir otra cosa para entretenerlos y que me vuelvan las ganas XT. Carlos Álvarez comenta, aquí van mis preguntas, preparado, ¿qué parece el actual Spider-Man? ¿Qué se siente ser un raro? ¿Puede son los obedeos? Los pales no se han apoyado. ¿Lukeñeros favoritos? ¿Cuáles haces algún reto de un cuento como nosotros? Aquí van mis respuestas, preparado, creo que tiene mucho potencial. Se siente de verdad, nadie porque todos me olvidan la verdad, mejor que como un gusanito, ¿qué no? Yo porque soy el mejor lukendero del mundo mundial y soy la persona más humilde que existe, nadie me gana en eso porque soy el mejor. Y no porque no me hagan su movimiento solo porque quiero reviste. Mau Hernández comenta, 1, harás videos de CJ hace algo. 2, esta es para CJ, tirarías a Smoke por 229 millones de euros y 20 Ferraris. 3, si te invitaran a Unión Locuendo aceptarías. Saludos desde México. Y bien, esas fueron todas las preguntas de este video. Antes de irme, quiero mandar saludos a mis primeros seguidores de Twitter. También quiero darles una mala noticia para mí, pero una buena para ustedes, hace poco hice una apuesta en Facebook, que consistía en que si Perú iba al mundial subiría un adelanto de Spider-Man 3, y pues perdí XT. El adelanto será un detrás de cámaras, pero no el típico en el que pones a los skins a hablar como si fuesen actores, será de como hago un capítulo de Spider-Man, así verán lo que me cuesta hacer cada episodio, además de algunos que otros adelantos y cambios en la serie. Eso es todo carnales, me quedan varios videos por grabar como el especial de Navidad de Ant-Man, me despido con mi gorrito de Navidad en Noviembre, nos vemos, hasta la próxima. Voy a tener los globos del cielo en esta noche, resbalaré, a transposionar entre tus montes.